Gracias, buenas tardes. La diputada Josefa Castillo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, explicó que en el encuentro deben de tratar el pedimento de la magistrada antes de continuar con los demás temas en agenda. Indicó además que este consejo tiene pendiente conocer la lista de los demás aspirantes a cubrir las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Y poner la fecha para el hacer la preselección. No será un regalo que a doña Miriam la rectifiquen en el cargo y que también la puedan colocar como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. De su lado, perremeístas dijeron esperar que el presidente Danilo Medina aparte al procurador Janalain Rodríguez del proceso de evaluación de la magistrada Miriam Germán Brito. Estoy firme en la posición de que el procurador general de la República debe inhibirse de la evaluación a Miriam Germán, de que debe anularse ese sometimiento o ese interrogatorio. Ha sido irresponsable de parte de los miembros oficialistas que no han dicho ni esta boca es mía con relación a la violación del procurador. También desde la parte oficialista consideran que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben de resarcirse con la magistrada por lo ocurrido el pasado lunes. Lo primero que tiene que hacer es excusarse todos los miembros, excluyendo a Josefa, impedirle excusa a la honorable Miriam Brito, porque creo que ha sido Germán Brito, porque creo que ha sido una falta de respeto a su persona. Inclusive se han violado algunos artículos de lo que tiene que ver con el procedimiento a seguir. El Consejo Nacional de la Magistratura está convocado para reunirse hoy a las 4 de la tarde. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.